este sábado honor versus traición Pepín Sestero de Bayamón Rey González de árbitro especial por el campeonato universal intelecto 5 estrellas contra The Masterpiece Chris Adonis la historia no tanto la lucha que va a pasar ahí porque hay como que un tufo de que algo va a pasar ahí en cuanto a Tom Latimer contra Saban yo creo que es el reto más grande que Saban ha tenido en mucho tiempo la historia de Tom Latimer el héroe de la nación este digo Tom Latimer el Extreme UK contra el héroe de la nación Saban está la lucha de recompensa no sé yo creo que algo va a pasar yo no que bueno vamos a dejarlo ahí este oye saludos a toda la gente que me faltó por saludar que susto saludos a toda la gente que me faltó por saludar se te llega a caer la bandeja de Alita papi aquí coge la sangre eso lo sé aquí coge la sangre coge la sangre este en vivo en vivo el sillazo va y viene eso te lo puedo garantizar este la lucha de Gilbert contra Mr. Big por el campeonato de Puerto Rico creo que fue un gran segmento el del domingo la de Lightning contra Neon por el campeonato de televisión la de los MVP Chicanos y Mike Nice contra Morton y el otro muchacho me escapa el nombre de la NWA la lucha de mujeres el fatal forway por el campeonato de NWA lo del junior completo o sea una cartelera sumamente completa los inmortales contra la revolución si no me equivoco va a ser un buen espectáculo y yo no tengo la más mínima duda que lo que vaya a pasar este sábado va a marcar camino y la ruta a lo que será el aniversario 31 así que veremos a ver qué va a pasar